El Comercio TV 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 un ventilador mecánico libre. En el Teodoro Maldonado, las veintidós camas COVID ocupadas y diecinueve pacientes en observación. Pero según el ex ministro de salud, Francisco Andino, no piensan escatimar con sus trescientas camas. Es dividir el gran hospital Teodoro Maldonado cargo en dos. Una área, una ala COVID y otra ala no COVID. Al final, lo que se nos puede complicar es que la gente se nos muera por los problemas preexistentes del perfil epidemiológico que actualmente vivimos. Se nos puede estar muriendo por el infarto, se nos puede estar muriendo por el infarto cerebral. En los últimos días, aquí efectuaron más de cuatro mil pruebas PCR y la positividad fue del cincuenta por ciento. Mientras tanto, en el hospital Luis Bernaza, las treinta camas destinadas para pacientes COVID están ocupadas. Esto equivale al cincuenta por ciento de toda la capacidad en esta casa de salud. El veinticinco por ciento de ellos son menores de cuarenta años y no están vacunados. Más o menos el cincuenta por ciento de los pacientes son no vacunados y el cincuenta por ciento vacunados. ¿Ha llegado a tener casos de internados en un ciclo con tercera dosis? En nuestra terapia intensiva no hemos tenido ningún paciente con tres dosis. Y el plan es aumentar algunas camas más de acuerdo a los requerimientos, como se van dando. Las cifras de fallecidos en los primeros doce días del año difieren según los hospitales IES, en Ceibos seis, y Maldonado Carbo uno. Cada minuto cuenta. Con cámara de Juan Bustamante informó Jorge Escobar. Y desde el colegio de médicos de Pichincha se pide la alerta roja para Quito debido a los altos niveles de contagio por COVID diecinueve. Existe personal médico que está contagiado y con ello disminuye en las casas de salud su capacidad de respuesta. Piden a la ciudadanía el respeto a las normas. En Ecuador se les dice a algunas personas que no hagan algo y lo mismo hacen. Y quizá eso decimos, tomando en consideración las aglomeraciones del fin de año. Pero entremos en materia. Quienes están en primera línea nuevamente redoblan esfuerzos para atender a los enfermos. Hospital del IES, Quito Sur. Los pacientes sobrepasan en algunos días los mil. ¿Y qué ha optado por hacer el personal médico? Hay servicios específicos en los que hemos tenido que modificar jornadas de doce o de veinticuatro horas, siempre respetando el máximo, el máximo de horas al mes, pero para poder dar abasto o cobertura correcta a la demanda de pacientes. El director técnico de esa casa de salud sostiene que se registra personal contagiado, aunque la mayoría de aquellos no se enfermaron en sus labores. Tenemos profesionales que están en contagiados y que están en aislamiento en su casa haciendo reposo. ¿Cuándo? Aproximadamente treinta y cinco personas. Disminuyen la capacidad de respuesta de ciertas áreas. Aquí por ejemplo han existido contagios mínimos por COVID diecinueve, pues el personal ha sido sumamente cuidadoso, porque además de velar por los enfermos, deben cuidarse ellos mismos y de su familia. Ahora que lo que indigna es que la ciudadanía no termine de entender el riesgo. El pensar en una playa repleta de gente con una fiesta de dos mil personas, el pensar en fiestas de Quito con aglomeraciones, sí es preocupante, es indignante realmente. Paula trabaja en el sistema privado y coincide, la cantidad de enfermos que llega estos días es elevado. Antes, por ejemplo, recibían hasta cinco casos diarios. Más o menos unos setenta en veinticuatro horas y que algunos se van también sin recibir atención porque el tiempo de espera es bastante prolongado. Desde el colegio de médicos de Pichincha se muestran preocupados. Su presidente alerta de esta situación. Algunos hospitales, no solamente de Quito, del país que ya se han reportado que ha habido contaminación de, hablemos de profesionales, trabajadores y administrativos de la salud que se han infectado y hay algunos sitios donde se ha suspendido la atención porque todo un servicio está infectado. Todos los entrevistados afirman que la ciudadanía debería colaborar para evitar un desbordamiento en los sistemas de salud. Víctor Álvarez, de su lado, es ajante. Sí, pedimos la alerta roja para Quito porque existen los elementos necesarios para tomar decisiones preventivas y evitar un colapso en el sistema sanitario. Y aunque parezca repetitivo, hay que insistirle a la ciudadanía en su propio cuidado. Informó Marilín Caramillá. Y debido a nuestra realidad sanitaria actual en la que hay incremento sostenido de contagios COVID-19 y muchas personas han optado por el autoconfinamiento, por haberse enfermado, por temor a infectarse, varios ciudadanos cerraron sus locales. Las ventas en el casco comercial, pues han bajado notoriamente y claro, los ingresos van disminuyendo. Veamos. Las calles céntricas de Guayaquil lucen así, con bajo movimiento vehicular. Sitios que usualmente son de alta concurrencia, ahora tienen menor presencia de conductores y transeúntes. Varios locales han preferido cerrar sus puertas desde que inició el mes de enero. Hay alrededor de más de 10 locales cerrados, por lo menos en esta zona, por el tema del COVID. Aquí en el supermercado creo que el 50% de los empleados salió positivo. Principalmente porque han bajado las ventas, pues entonces si no hay ventas, ¿cómo le pagas a tus empleados? Han decidido cerrar. Sí, hay almacenes que han cerrado. ¿Y en otros casos? En otros casos, pues, porque la gente está asustada, muchos contagios. Y los que siguen trabajando indican que las ventas han bajado considerablemente. Estamos abriendo a las 9 de la mañana, pero estamos cerrando más temprano. ¿A qué hora? A eso de las 5, 5 y media de la tarde ya nos estamos yendo, porque esto queda solo. ¿Y antes? Exactamente. Antes abriamos desde las 8 y media, 9 hasta las 6 y media, 7 de la noche. A pesar de que nosotros bajamos lo que es al 50% de descuento, dando a mitad de precio, aún así las ventas son bajas, bajas, bajas. Como usted podrá ver, el almacén está vacío, no hay ventas. Solamente estamos haciendo lo que son pequeños despachos. En la avenida Olmedo, en este centro comercial, de los 14 locales que ahí funcionan, 7 están cerrados o trabajan a medio tiempo. Están contagiados y han cerrado los locales porque el 95% ha bajado sus ventas. Antes venían de una familia 5 personas a hacer una compra. Hoy en el día, si viene una o no viene nadie, es muy bajo el nivel de personas que normalmente se solía ver en las calles. Yo creo que sí las personas han tomado conciencia, de verdad, de no salir. Claro, no es como antes, mija, en miedo a la pandemia y tú sabes el contagio. En el sector de la bahía, este es el panorama. Los comerciantes aseveran que muchos han optado por el autoconfinamiento. Algunos están enfermos, también no hay negocio, por eso mejor se encierran. Otros tienen miedo a contagiar. También. Somos 56 socios de la asociación Ipiales, del cual habría un 40% laborando, un 60% no están laborando, autoconfinamiento. Las mismas personas, sin esperar que las autoridades digan, han tomado decisiones de quedarse en sus casas, en no trabajar. Y entonces los familiares los tienen encerraditos en su casa, no los dejan salir. Y entonces ya usted sabe que a la voz de que están enfermos el vecino, mi vecino, los demás ya personas no salen tampoco. La poca presencia de gente en las principales avenidas y comercios de la ciudad es notoria ante la creciente nueva ola de contagios por COVID-19, informó Rosalena Vázquez. Más adelante, amigos televidentes, mucha atención, detuvieron a extranjero en Guayaquil con visas presuntamente falsificadas. Al regresar los detalles, esta y otras noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes, en Guayaquil localizaron a un extranjero de Uzbekistán que en su poder tenía al menos nueve visas japonesas presuntamente falsificadas. Según las autoridades en el país, estarían personas que están utilizando a Ecuador como plataforma para llegar a los Estados Unidos. Fue en el aeropuerto de Guayaquil que las autoridades de migración localizaron a un ciudadano procediente de Uzbekistán de nombres Soliev Jota, quienes, según indican, no pudo justificar su condición migratoria y que, además de su poder, tenía otros documentos presuntamente falsificados. De sus maletas, nueve visas japonesas presuntamente falsificadas. Entre ellas tenemos la visa de un menor. Los documentos encontrados son de ciudadanos de la misma nacionalidad del detenido. El hombre fue identificado como potencial riesgo y amenaza contra la seguridad, por lo que personal de inteligencia le realizó varias entrevistas. Pero, ¿por qué tendría aquellos documentos en su poder? El general Fausto Olivo, subsecretario de Migración, explicó que estas personas estarían usando a República Dominicana, Panamá y Ecuador para ingresar a los Estados Unidos. Aprovechándose de que México no está exigiendo mayores controles a las personas que tienen una nacionalidad japonesa y, por tanto, utilizan esta plataforma, ingresan a estos países de la región andina, generalmente tratan de ingresar a México y una vez en México ingresan por la frontera suroeste hacia los Estados Unidos. Y es que según la autoridad, últimamente se han detectado movimientos inusuales de ciudadanos de Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán, quienes realizan una migración económica en búsqueda de oportunidades en países de la región y especialmente de los Estados Unidos. Informó Marilín Caramillo. Este puede contarles que el SNI confirmó que la directora de la cárcel de mujeres Guayas número 2, Lorena Calderón León, sufrió un atentado en la tarde ese día miércoles cuando se movilizaba en su auto por la vía a Daule. El ataque se produjo cuando la funcionaria circulaba en un vehículo junto a un amigo que conducía por la vía a Daule y Marcel Laniado, en Guayaquil. Se conoce que sujetos interceptaron a dos vehículos, uno de esos donde estaba la víctima y abrieron fuego. Es el registro que queda en varias partes de los automotores impactados por los proyectiles. Momentos en los cuales antes de coger el intercambiador vehicular de este sector, aparentemente habrían sido interceptados por otro automóvil del cual sale una persona con el vehículo en movimiento y procede a realizar varios disparos de arma de fuego hacia el interior de estos otros dos automóviles que se encontraban trasladando por esta vía. Para salvarse lograron ingresar al parqueadero de este paseo comercial. La directora del centro de privación de libertad número dos de mujeres, Lorena Calderón León, resultó ilesa, pero el conductor quedó herido de bala en una pierna, quien fue trasladado hasta una casa de salud. Su hermano confirmó que se encuentra estable. Quiero dejar en claro que el atentado no es en contra de mi hermano, del abogado Pablo Quintana, es el abogado, es abogado personal de ella. El abogado Pablo Quintana va a dar sus respectivas declaraciones. La directora fue puesta a buen recaudo por parte de las autoridades policiales y gestionó la denuncia respectiva. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad recordó que en días pasados se procesó una alerta de seguridad para la funcionaria, lo cual permitió que equipos de inteligencia y seguridad que la escoltaban actúen de manera oportuna para salvaguardar su vida. Repelió el ataque un funcionario policial que iba en uno de los vehículos, mismo que resultó ileso, al igual que la funcionaria que se trasladaba en ese vehículo. Elementos de criminalística llegaron al sitio para recabar indicios. Que se encuentran los impactos de proyectil se presume que sea una arma automática, es decir, una arma larga, es decir, una arma larga, una arma automática que puede ser una subametralladora. Ahora se concentran en localizar a los responsables de este hecho, informó Adriana Peralta. La Secretaría Nacional de Prisiones informó a través de su cuenta de Twitter que realizó un operativo de control en la penitenciaría del litoral. Como resultado de las acciones se logró incautar 26 celulares, joyas y aparatos electrónicos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes. El Ministerio de Gobierno señaló que estas incursiones buscan garantizar la seguridad de los privados de libertad. Y escuchen esto, subametralladoras y fusiles son las armas largas utilizadas con más frecuencia por los miembros de organizaciones delictivas en nuestro país. Esto se ha podido evidenciar, amigos, en algunas muertes violentas registradas sobre todo en la ciudad de Guayaquil. La mayoría de estas armas ingresan por la frontera terrestre entre Colombia y Perú. Solamente fueron dedicados a matar nada más. Fueron armamentos de alto calibre. ¿Para qué? Eran estilo metralladora. Que delincuentes y criminales detengan armas de largo alcance pasó de ser un hecho aislado a una realidad cotidiana que ellos tampoco quieren ocultar. Utilizadas sobre todo para cometer asesinatos. Según detalla el jefe de la dirección de muertes violentas de la policía de la zona ocho que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Por los indicios en los sitios donde han ocurrido estos hechos, se puede decir que ya hace algún tiempo dejaron de usar armas cortas como revólveres o pistolas. Se encontraba, entonces se podría establecer que se estarían utilizando también armas semiautomáticas en estos eventos delictivos. Como aquel 29 de diciembre del 2021 cuando mataron a un hombre en un centro comercial de Guayaquil. Y encuentran en el mismo lugar tres armas de juego. Una suba ametralladora, Marquebrón Calle, M15 calibre 2.23. O el pasado 7 de enero cuando le quitaron la vida a un niño en el suburbio. Se encontraron en el lugar aproximadamente 20 indicios balísticos. Sin embargo, se tiene conocimiento que se utilizaron armas de resucalibre. De acuerdo a un máster en criminalística, las armas largas más utilizadas por las bandas delictivas son las subametralladoras y fusiles. Por ejemplo, una subametralladora de calibre 9 milímetros. Que significa automática que cuando usted habla el gatillo, sale en ráfaga todos los proyectiles. Esto de aquí claro, que en unas manos equivocadas pueden causar mucho daño. Entre los fusiles de asalto más comunes está el M16 de 5,56 milímetros de fabricación estadounidense y el AK-47 ruso de calibre 7,62 milímetros. Fusiles manejan un calibre mucho más grande, que va desde el 5,45 hasta el 7,62, que realmente son fusiles de alto impacto, que pueden atravesar inclusive estas paredes, generando realmente un alto poder de penetración. En territorio nacional, su tenencia y porte para cualquier persona natural está prohibido, salvo ciertas excepciones para empresas de seguridad móvil o deportistas con armas largas de competencia. En cuanto a la policía. Sí, no son usadas normalmente en lo que tiene que ver actividades operacionales de ciudad. Nuestro despliegue también está enfocado a la interdicción en vías principales, en vías secundarias, en donde que hemos visto ya y hemos tenido ya resultados positivos. En la aprehensión y decomiso de estas armas de fuego y de la munición también que es importante. Entonces la pregunta, ¿por dónde ingresan hasta llegar a manos de estas organizaciones criminales, inclusive a los centros penitenciarios del país? El ingreso ilegal de estas armas se la podría realizar por frontera, tanto la frontera terrestre, la frontera marítima o tal vez en vuelos clandestinos. Informó Adriana Peralta. Dos golpes al narcotráfico realizó la Policía Nacional en las últimas horas. Centena, doscientos cincuenta kilos de cocaína que estaban siendo transportados en el doble fondo de una furgoneta fueron decomisados por personal del grupo GEMA. En tanto, en Esmeralda se logró la ingautación de media tonelada de marihuana que estaba encaletada en el interior de una vivienda. Trabajos de vigilancia e inteligencia de grupos especializados de la Policía Nacional permitieron dar duros golpes al narcotráfico en el país. En la provincia de Napo, una furgoneta fue interceptada mientras transitaba por una vía de tercer orden en el sector de Ollín, en la ciudad del Tena. La minuciosidad del personal del grupo GEMA en la revisión del automotor y la actitud nerviosa del conductor permitió evidenciar que en el interior del vehículo se encontraba gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización camufladas. Al momento de ser revisado el vehículo, se encontró un doble fondo en el piso del antes mencionado automotor, encontrando 250 kilos de clorhidrato de cocaína. Según las versiones del chofer del vehículo, la droga tenía como destino la ciudad de Guayaquil, pero los antisociales tomaban rutas alternas y de tercer orden para evadir los controles policiales. Usualmente salen desde Tulcán y pasan por esta vía para redondear y salir a la costa. Lo que decía el conductor tenía que llegar a Guayaquil. Esto mientras tanto en la provincia verde de Esmeraldas, un allanamiento en un domicilio ubicado en la isla Luis Vargas Torres, permitió a los gendarmes incautar media tonelada de marihuana, los mismos que se encontraban envueltos en 500 paquetes tipo ladrillo. Los indicios, 528 mil gramos de marihuana, un arma de fuego tipo escopeta, el aprendido Luis C. de 71 años de edad, con la ejecución de esta operación, que se logra sacar del mercado un consumo interno, la cantidad de un millón mil dosis. En esta operación se pudo detener a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana de 71 años de edad, que registraba varios antecedentes penales. Por tenencia de armas no autorizadas, en el año 2013, la persona prendida junto a las evidencias fueron puestas a órdenes de la autoridad. Es el trabajo exhaustivo del grupo especial móvil antinarcóticos, que en los primeros 12 días del año ha logrado incautar cerca de una tonelada de droga, misma que busca contaminar tanto el mercado nacional como internacional, informó Mauricio Sánchez. 7.39 de la mañana, 6.39 en Galápagos, vamos a Cuenca. Ya ciudadanos estuvieron a punto de luchar a un supuesto delincuente que robó con violencia a un adulto mayor. La comunidad, cansada de tanto robo en el centro de la capital Azuaya, optó por reprimirlo fuertemente antes de entregarlo a la policía. Veamos. Lo que se ve no es una pelea caligera cualquiera, fue la reacción de varios ciudadanos cuencanos que se cansaron de los constantes robos a personas en pleno centro de la urbe morlaca. La indignación fue mayor porque esta vez el supuesto delincuente cometió un robo con violencia en contra de una persona de la tercera edad. Para atrás viene, me mete las manos en el bolsillo y me empuja y me hace caer. Y él se cayó encima, yo grité que me auxilie. Frente a este hecho delincuencial, la población optó inmediatamente para detener al autor de este acto reprochable. El sospechoso intentó a toda costa escapar, pero no logró su objetivo ante el apoyo de los transeúntes y propietarios de los locales vecinos. Bastante gente también me ayudaron aquí, gracias a Dios. El detenido ingresó a una tienda comercial para escapar de la ira ciudadana. Según la víctima, el aprestado le robó 30 dólares. Personas de buen corazón socorrieron al ofendido. Yo quiero ver si el señor me puede recaudar lo que me robó. Con unos 30 dólares por ahí. La policía que salvó al delincuente de una paliza mayor lo llevó detenido para su juzgamiento. Lo sucedido se muestra como un duro ejemplo para quienes intenten este tipo de delincuencia en esta urbe. Nosotros sí le castigaron a él. Así dice que sí. Le castigaron fuerte. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y al retornar en Argentina, en el centro de ese país, atraviesa una ola de calor con temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Esto le contamos. Venimos.